Aunque ya traté la primera parte que puede ser ese el tema, pero yo quería decir algo antes de que termine esto. Sí. La Junta Central Electoral ha dicho en un acto de irresponsabilidad que no está dispuesta a manejar las primarias de los partidos y que son los partidos que deben hacerlo. Y que el narcotráfico ha permeado las filas de los partidos políticos por el voto preferencial. Dos disparates que me lucen a mí, viniendo de gente ilustre, tan preparada, y por eso yo le tengo miedo a los imparciales, a los apolíticos, o cuando agarramos y ponemos una junta respetando la voluntad y la repartición de todos los partidos, porque hay de todos los partidos, y hay más peregrinistas que cualquiera en esa Junta Central Electoral, con amigos que yo tengo y amigas que quiero mucho. Pero usted decir, después que hemos conseguido el progreso a raíz del caos que ha imperado en la política dominicana y de la experiencia que tienen los demás países, que es la Junta la que administra las primarias para evitar los escándalos, para evitar el caos, para evitar el desorden, y para que se administren con equidad y con justicia las primarias. Por ejemplo, en Argentina, ahora, se están celebrando primarias. Y ojalá y fuese así aquí. Los partidos que no soporten porque no tengan dinero, o no tengan organización, o no tengan gente para ir a una primaria, que se quede fuera. Por primera vez esta Junta pasada asumió la sinvergüencería, la desfachatez tuvo y aceptar el retraso de volver a la época de las cavernas, de que por encuestas, de que por sondeo, de que por aclamación. ¿Qué es eso? En Argentina, los partidos con primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Que los partiditos chiquitos, los que no tienen la suficiente militancia como para ir a una primaria, bueno, porque desaparezcan como partido y se les quita la identidad jurídica. Entonces la Junta no puede escudarse en un acto de irresponsabilidad diciendo que no va a administrar las primarias, que la hagan los partidos. Esa es una obligación de ustedes. Y resultaría ser una Junta escurridiza, cobarde y mediocre. Y usted decir que la conquista del voto preferencial, que a eso se debe, que se ha permeado el narcotráfico y se ha metido y ha hecho mestastasis en los partidos políticos, es una estupidez. El voto preferencial es una conquista electoral, ciudadana, importante y hasta constitucional. Porque antes por arrastre se podía meter a cualquiera y los partidos señalaban y el que tenía más cuartos, pues es el que se llegaba. Con el sistema preferencial, que un regidor salga a la calle a buscar su voto y que usted pueda votar por el síndico de un partido y por el regidor de otro. Que usted pueda votar por el senador de un partido y por el diputado de otro. Y que usted tenga esa preferencia, por eso se llama preferencial. Eso es una conquista democrática. Eso es una estupidez. Es decir, eso es lo que ha permitido que se organice un poco más. Por eso es que yo he dicho que estamos ante una Junta que le va a dar problema a este país. Escríbanlo. Hoy, 14 de septiembre del año 2021. Nosotros no podemos permitir volver al pasado. Lo que tiene que hacer la Junta es crear los mecanismos necesarios para que la ley 30 y 18, la ley de partidos políticos, se aplique. Para que la 14 y 19 electoral se aplique. Y sobre todo, para que se cumpla con lo que ustedes mismos, como un acto de irresponsabilidad, que mañana la voy a comentar también, han dicho. Y no se puede permitir que no se sancionen a los partidos políticos. Son los partidos políticos los responsables. Si un partido que lleva a un narcotraficante, que se demuestre y que lo condenen, y que a ese partido, el presidente de ese partido, y a ese partido lo suspendan, le paralice los fondos porque llevó a un narcotraficante, fuera distinto. Y eso es lo que ellos están discutiendo, que no debiera meterse en la ley de partidos. Por eso se está hablando de un código electoral y de partidos. Para tener las dos cosas en un solo sitio. Y esa Junta va a dar muchos dolores de cabeza. Porque está cometiendo actos de irresponsabilidad desde ahora, contraviniendo conquistas que hemos tenido y que se ha conseguido con mucho sacrificio. Porque para llegar al voto preferencial fue una lucha que se tuvo que llegar ahí hasta ahora. Vamos a volver a la loquera del pasado. Por el contrario, se tienen que establecer primarias de manera obligatoria para los partidos y que la administre la Junta. Aquí por eso hace falta en nuestra Constitución el referéndum revocatorio. Ahora en Estados Unidos, en California, que pudiera ser un estado, uno de los más poblados prósperos económicamente, pudiera ser la quinta economía del mundo, California, los Estados Unidos, va a un referéndum revocatorio porque entiende que el gobernador no lo ha hecho bien. Hace 14 años lo hizo con Arnold Sosa Negri cuando era gobernador. Por favor, si nosotros tuviésemos aquí el referéndum revocatorio, el plebiscito, se consultara al pueblo en los temas, no tuviéramos problemas con el tema del aborto, se hubiese consultado al pueblo y los funcionarios actuarían correctamente porque saben que a la mitad de su mandato o en cualquier momento pueden agarrar y decirle no vamos a convocar un referéndum revocatorio, vamos a sacarte sinvergüenza de ahí. Entonces, esa Junta va a darle problema. A Luis Abinader y a los partidos políticos, pero sobre todo al partido de gobierno, ustedes que quisieron tanto, una supuesta Junta imparcial y de notables, van a pagar cara a las consecuencias de todos esos PLDistas y todos esos tipos. Que sé que preside esa Junta Central Electoral, es el mismo que le dio toda la ganancia de causa al PLD y al Leonel. Lo voy a dejar ahí.